La película se repite en el Congreso de Quintana Roo. Hace tres años descubrieron que había aviadores y prometieron erradicarlo. Ahora el diputado Edgar Gascarceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirma que detectaron gente que cobra desde hace tres años, pero que jamás ha llegado a trabajar, u otros que tienen otros cargos, incluso partidistas. Pero promete acabar con los excesos, aunque no regresarle al pueblo lo que se llevaron. Además, dijo Tajante que no tiene cifras porque aún no se realiza un estudio, pero de que ya habrá recortes lo sabrá, ya que es parte de la política de Morena la austeridad, por lo que han iniciado en el uso de vehículos. En los próximos días se los daré con cifras y una sorpresa que tengo ahí, comentó el diputado morenista. Hoy, como ayer, existen fundadas sospechas de que la nómina laboral fue inflada para dar cabida a amigos, familiares y hasta compadres de anteriores legisladores. La misma historia de siempre.